hola qué tal para preparar esta riquísima gelatina de zanahoria piña y nuez de una manera muy fácil vamos a empezar por llevar a un molde o un recipiente zanahoria rallada piña en almíbar y nuez esto va a ser la cantidad que ustedes gusten lo mezclamos un poquito y después vamos a pasar a diluir cuatro sobres de grenetina o gelatina sin sabor cada sobre es de 7 gramos lo mezclamos en media taza de agua bien fría lo dejamos reposar por unos cinco minutos y mientras tanto vamos a mezclar una lata de leche evaporada una lata de leche condensada una lata de media crema vainilla al gusto mezclamos perfectamente y una vez que la grenetina haya quedado de esta manera vamos a llevar al microondas por un minuto y así caliente vamos a vaciarla lo mezclamos perfectamente vaciamos encima de la zanahoria piña y nuez ya vamos a refrigerar mínimo unas 5 a 6 horas y listo